Llegamos al volumen 266 Este volumen se lo dedico a Miki Que hoy es su cumpleaños Felicidades colega, comenzamos sesión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Now that you're ready for your second lesson, let us look back and see what were the most important things you learned from your first lesson. Now that you're ready for your second lesson, let us know what you learned from your first lesson. Now that you're ready for your first lesson, let us get out the music! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Call it Metal Boss 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!